¡Un tobogán de hielo! ¡Qué divertido! ¡Clase! ¡Mirada láser! Niña mala, qué malvala ¿Qué es lo que voy a hacer ahora? ¿Qué rayos está pasando? ¡Ay, gatitos! No queda Esperanza ¿Acaso alguien dijo mi nombre? Soy yo, Esperanza, quien vence al mal Y lo envía de vuelta al lugar de donde salió Soy yo, Esperanza, quien restaura el bien Y salva al mundo Soy yo, Esperanza, quien... ¡Oh! ¿Y eso qué? ¡Hey! ¡Qué divertido! ¿Tú eres otro monstruo? ¡No! ¿Sabes cómo deshacerte de ellos? Eh... ¡Oh! ¡Qué divertido! Y... ¡Oh! ¡Sí! Sé cómo deshacerme de los espíritus malvados antes de que dañen el mundo por toda la eternidad ¿Eternidad? Eternidad Oh, oye, ¿perdió sus neumáticos por accidente o a propósito? ¡Oh! 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 ¿Y...? ¿Decías? ¡Hey! ¡A brincar! ¡Saltando hasta el cielo y más! ¡Oh! 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 ¡Si no! ¡Maldita, niña mala! Again, hermos muffin... ¡No! ¡No estafilm 원래 es mi libre! ¡No! Lo siento, me equivoqué. Espera, repítelo. Que me equivoqué, bebé. Ey, 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 espera. Ok, lo quiero de tono. Me equivoqué. Me equivoqué. Mi nuevo tono. Bueno, bueno, bueno. Chicas, debemos meter a los monstruos de vuelta en ese cofre. Y esa chica es la única que sabe hacerlo. Bombón, te ayudaremos, pero debes confiar en nosotras. Ok, 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 lo que digas. Ya, bye. No hay forma de que la haga hablar. Volví. Uno, Esperanza ama a los animales tanto como yo. Dos, no se bajará del trampolín. Tres, dijo que lo que hay que hacer para que vuelvan al baúl es hacerlos decir, ¡Dáleme! Significa hasta luego en griego. ¿Ves? Es la mejor. Muy bien, hay que planear. Dijiste que escucharías. Sí, pero planear. Que nos escuches. Bien. Muy bien, Burbuja. Ya sabes qué hacer. Atención. ¿Quién quiere encender la fiesta? ¿Quién? Y ahora, es un gran honor presentarles a ustedes. A la única e irrepetible rapera chica mala. Alócate. ¿Cómo? ¿Cómo? Oye, Burbuja. Yo digo conserva, tú di tira. Conserva. Tira. Conserva. Tira. Claro. Claro. Muy bien, amigos. Cuando yo diga chica, ustedes dirán mala. Chica. Mala. Chica. Mala. Cuando diga monstruo, dirán pie cero. Monstro. Perra. Monstro. Cuando diga examen, dirán sorpresa. Examen. 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 Sí, sí. ¡Dáleme! Sí, sí. ¡Dáleme! Un segundo. Lo hicimos. Bueno, casi. El profesor volverá en cualquier minuto. Descuida. Dos pilas. 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 Dos pilas.